Estoy lastimado, devastado por la pérdida de un gran amigo. La noticia de la partida de Javier Ortiz nos tomó a todos por sorpresa. Pero algo que los familiares de Javier no pueden tolerar son a los sinvergüenzas que únicamente están posando para la foto. Actualmente la familia de Javier Ortiz poco a poco están desenmascarando a estas personas. Se ha confirmado Sergio Mayer y Carmen Salinas nunca ayudarán a Javier Ortiz. Poco a poco se les está cayendo su teatrito. Entérate aquí en el muro de la fama cómo ellos ganaron indulgencia con escapulario ajeno. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Fue a través de una nueva emisión del programa Chisme No Like que el presentador Javier Ceriani confirmó que en realidad Sergio Mayer no tenía ni siquiera el poder de entrar a reconocer el cuerpo de Javier y que Carmen Salinas y que su exesposa Carissa ni siquiera fue al lugar en donde se encontraba Javier únicamente mandó a un abogado porque ella estaba muy ocupada. A través de una entrevista en este programa un familiar muy muy cercano a Javier hizo diferentes declaraciones al respecto. Él quiso mantenerse en total anonimato a tal grado que no dijeron ni su nombre y tuvieron que modificar su voz. Este familiar confirmó la información diciendo Sergio Mayer no tenía nada que reconocer porque ya estaba reconociendo el cuerpo. A salir en la televisión, a salir de las cámaras, lo mismo hizo cuando el accidente en 2011, que es protagonizar. Él no ofreció ninguna ayuda económica. Por si esto ya no fuera suficiente, Sergio Mayer tampoco se presentó en el lugar en donde le dieron el último adiós a Javier. Por lo que dicen, tal vez únicamente llegó para que lo entrevistaran, le tomaran una que otra fotito y adiós, bye. Sobre esto la fuente mencionó. No, ni se presentó en el funeral, ni se presentó en la misa, ni se presentó en el... No quiere conseguir un trabajo que sea en el gobierno o cualquier lado. En este negocio, algún proyecto. Es más, con tan solo decirte que cuando lamentablemente Javier tuvo su percance en motocicleta hace unos cuantos años, Sergio Mayer no lo ayudó porque le dijo a Javier que él no tenía seguro y que en ese caso pues ya no había nada que hacer. Acerca de esto, el familiar de Javier mencionó... Que no podían ayudarlo porque no tenía... O sea que no lo indemnizaron. No lo indemnizaron. Y después, cuando Carmen Salinas volvió a hacer por la obra de Venturera porque estuvo un tiempo fuera de... de... de escena, casualmente quitó el personaje de Javier. Como lo acabas de escuchar, Carmen Salinas no lo ayudó. Y esto llega después de que Carmen Salinas, a través de diferentes entrevistas, se decía que estaba muy triste, desconsolada. De que pobrecito Javier, de que lo quería mucho. De que por supuesto que lo ayudó. Este familiar nos platica que Javier sí le pidió ayuda a Carmen Salinas, pero ella no lo ayudó para nada. Esto fue lo que nos dijo. Cuando él le pidió otra vez ayuda a la señora Carmen Salinas, ella le dijo, mijito, ya cambiaron todo. Los productores y el personaje de Bugambilia ya no está. Y él, pero le hubiera podido dar otro. Y ella no lo ayudó en otras palabras. La familia de Javier estaba totalmente consciente de que él le había pedido ayuda a diferentes compañeros del medio. Pero al parecer cada uno tenía su vida muy ocupada, ya que nadie lo ayudó. Acerca de esto mencionaron. Este familiar nos platica que la única persona que sí lo ayudó fue precisamente Patty Manterola. Y que por la misma ayuda que le brindó, ella tuvo varios problemas con Carisa. Acerca de esta situación nos mencionaron. La seguieron atendiendo de autógrafos para recaudar fondos para el hospital cuando estaba accidentado. Y simplemente llevaban una relación de amistad donde se preguntaba a ella ocasionalmente que como le iba, como está, de salud. Y eso le molestó a Carisa. Y ella se recaqueó. Y fue cuando la insultó. Además de haberla agarrado en contra de Patty Manterola, Carisa también insultaba constantemente a Javier, diciéndole que ella estaba muy viejo, que ella estaba muy joven. Es más, hasta le insistió a Javier que la metiera a Garibaldi. Y con eso, claro que se generó un problema. El miembro de la familia de Javier nos dice... Han sido ya muchas entrevistas de diferentes miembros de la familia de Javier que han asegurado lo mismo. Pero ahora, después de estas declaraciones bastante fuertes, ¿crees que Sergio Mayer y Carmen Salinas salgan a defenderse? Aquí, en el muro de la fama, nos interesa mucho tu opinión. ¿Qué crees que vaya a suceder ahora? Dímelo aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto.